En contribución a la economía familiar del sector rural, ante los efectos generados por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, mediante la Dirección de Desarrollo Rural, llevó 315 kits de jugo y leche a las familias de ocho comunidades ejidales. La suma de voluntades de funcionarios y vecinos ha logrado poco a poco embellecer las colonias del municipio. En esta ocasión, se realizaron los trabajos de limpia, pinta, reparación y remodelación en el Parque Focholo y el destilichadero en la colonia Benito Juárez. Cuauhtémoc cumplió 93 años de su establecimiento como municipio, y para celebrarlo, el Instituto de Cultura presentó una conferencia magistral sobre su creación y desarrollo que dieron paso a una localidad vanguardista, que la ha convertido a una de las principales economías de la entidad. Estudiantes que cursan su educación básica en escuelas de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, sus seccionales y comunidades rurales, que son parte de familias de escasos recursos económicos, serán beneficiados con paquetes de útiles escolares que dispondrá el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social. Con el objetivo de prevenir enfermedades relacionadas con los huesos como osteoartritis, osteoporosis y artritis, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, a través del DIF municipal, puso en marcha la campaña denominada Salvando Huesos, la cual se realiza de manera conjunta con la Asociación Civil, que lleva el mismo nombre de la actividad. Con el apoyo de elementos de la Unidad de Protección Civil, así como de la Dirección de Seguridad Pública y en atención a denuncias ciudadanas, Gobernación Municipal disuadió y suspendió el desarrollo de juegos de fútbol y béisbol en diferentes campos deportivos. Además, llevó a cabo la clausura de un negocio con giro de restaurante-bar, donde se celebraba una fiesta de quinceañera.